Chao Bergamo, ve la chita de Bergamo, yo soy Aymenu Viola, gozaron un alcaba, me ocurre verte, e un beso piacere cantare verte Bergamo. Bergamo, fuerza, de esta vamos a salir juntos, y le tenemos una canción, un regalo, que se llama Mi Mejor Canción, yo creo que estamos obligada a los mejores pensamientos que tenemos todos con ustedes y con todo lo que está pasando este difícil momento, complejo, inesperado, porque nunca pensábamos que esto podía pasar, pero que sirva de lección y que sirva además de abrazo entre todos nosotros. Mi Mejor Canción es de José Antonio Méndez. Te ofrecerán Las mayores riquezas Alabarán Con creces tu belleza Te brindarán La luna y las estrellas Y te dirán Las palabras Más bellas Más No podrán Llegar hasta tus sueños Y conquistar Tus más caros empeños Que Dios Se has De llevar Dentro del corazón Mi más Sencilla Mi mejor Canción Suscríbete y activa notificada Gracias por ver el video. Más no podrán llegar hasta tus sueños, ni conquistar tus máscaros empeños. Gracias por ver el video. Dentro del corazón, mi más sencilla. Mi mejor canción. Mi más sencilla. Mi mejor canción. Mi mejor canción. Gracias. 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 Gracias.